El que domina ahora es el jugador Valvi, sacó, ya está para Mancinelli, se va a complicar, no se complica nada. Se le dice adelante, el rebote le queda para que lo domine bien, saliendo el jugador Ortiz, Valmarcial Ortiz, toca la pelota, hacia atrás y andando la para Vitales, que devuelve para Ortiz, que devuelve la pelota bien para que se venda Benítez, arrancó Benítez, lo hizo muy bien, lo pone para Albertín, Albertín, ¡GOL! 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 ¡Lucero! ¡GOL! De Independiente apareció Juan Martín Lucero, Albertengo jugó de falso nueve, le dejó el hueco, apareció Lucero ganando la espalda y el hueco que con muchísima inteligencia le dejó a Albertengo, minuto tres de juego, apareció Juan Martín Lucero, definió con mucha categoría, con rosca, ante la salida del arquero, e Independiente empieza a ganar el partido, Independiente 1, huracán cero. Adrenalírico ahora el arranque de Independiente, manda dos mensajes rápidos aquí, ¡qué pelota de Martín Benítez en profundidad! Se metió Lucero dentro del arco, ante los intentos inevitables e imposibles de Marcos Díaz, ¡GOL! de Independiente, que arranca muy bien este segundo tiempo. Quinto gol para Juan Martín Lucero en equipos argentinos de Primera División, los cinco los hizo con la camiseta de Independiente, el primero que marca en este campeonato. 44-40, va Huracán, va Huracán por arriba a tratar de empatarlo en el ocaso del partido, va a unir el centro, viene el centro hacia el punto penal, el despeje de cuesta, la pelota voló hacia otro, le quedó la paró con el pecho, la tiene Bimbara, ¡el remate! ¡GOL! ¡GOL! ¡Guanchope! ¡GOL! De huracán apareció Guanchope Ávila, Guanchope Ávila Independiente lo perdonó, la pelota fue hacia el área, la paró con el pecho de Bimbara, el balón fue hacia adentro, primero dudó pero después no, ¡Guanchope Ávila, minuto 45! En el epílogo del partido, en el ocaso del partido, amanece la felicidad de Huracán, cuando parecía que estaba todo perdido, ¡Guanchope viene a ofrecer su gol! ¡Guanchope Ávila, Ramón Ávila, minuto 45! ¡Huracán, Huracán está vivo! Independiente 1, Huracán 1. Independiente parecía que controlaba el partido, ¡Huracán asfixiado, sin ideas, cansado! Viendo como se le escapaba el partido, pelota quieta, córner desde la derecha, la meten, la recasan, vuelven a meter la pelota dentro del área, con fusión y Ramón Guanchope Ávila, que liquida el ruso Rodríguez, que nada puede hacer, se le escapa al rojo el truco que tenía en las manos. Décimo tercer gol para Guanchope Ávila, en equipos argentinos de primera división, los tres se los hizo con la camiseta de Huracán, el octavo que marca en este campeonato.